Con una inversión de unos 140 millones de pesos se empezará a construir este año el Centro de Justicia Oral de Mérida, que será el más grande del sureste mexicano. Gabriel Zapata Bello, secretario técnico de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia en el Estado, precisó que de esa inversión 130 millones son parte del crédito a contratar por el Gobierno del Estado y 8.741.134 pesos que aporta la Federación. María de los Ángeles Fromour Angel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de Visita en esta ciudad, informó que este año aportarán a los estados 458 millones de pesos de subsidio para la implementación de este nuevo sistema de juicios orales. Zapata Bello informó que de esos 458 millones, a Yucatán le corresponden 16.265.452 pesos con 25 centavos. De los cuales, más de la mitad serán para equipar las ocho salas de juicios orales del Centro de Justicia que se construirá frente al penal de esta ciudad. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.